No sé el porqué Si queriendo dar no recibo nada Su voz escapó Una gota de agua en mi Sara Y ahora dudo de mi propio instinto Todo en mí es igual pero soy distinto Dispuesto a empezar La vi sonreír Y pensé en un momento que la había hallado Aposté a ganar Y la mala suerte echó los dados Un frío de muerte sacudió mi espina Me encontré de nuevo en la misma esquina Queriendo morir A veces es bueno sufrir Lo digo porque hoy me siento así Disfruto con mi dolor Y las notas de esta canción A veces es bueno llorar Mi piano negro que hay dentro De vida de alazas de sentimiento Y dejarlo escapar Viviría de sí Que mi corazón nunca había llorado Luce el umbral Que separa el mundo de lo ideal Me estoy ahogando en mi propio barro Jugando al rey He sido un lacayo De la soledad A veces es bueno sufrir Lo digo porque hoy me siento así Disfruto con mi dolor Y las notas de esta canción A veces es bueno llorar Y de lo negro que hay dentro De vida de alazas de sentimiento Y dejarlo escapar No, no creas que estoy vencido De tus cenizas me levantaré Y le arrancaré un gemido al viento Por ti Verás que al final Nuestros caminos se encontrarán No habrá más dolor Solo el recuerdo De algo fugaz Y como amigo me mirarás otra vez Una sonrisa Una sonrisa al atardecer Cuando muera el sol A veces es bueno sufrir Lo digo porque hoy me siento así Disfruto con mi dolor Y las notas de esta canción A veces es bueno llorar Y de lo negro que hay dentro De vida de alazas de sentimiento Y dejarlo escapar Y dejarlo escapar Oh, 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 oh